esta es una válvula WS1.5 de la marca CLACK vamos a hacer este vídeo para un cliente que necesita modificar una válvula que está configurada como filtro a suavizador lo primero que tenemos que hacer es cambiar la configuración para eso presionamos next y hacia abajo soltamos unos 3 4 segundos aparece este menú este menú lo van ustedes encontrar que está configurado como filtering hay que modificarlo a softening una vez que se supongamos next en este punto nos pregunta si la salmuera va ir en sentido descendente es correcto digan next si la regeneración se va el llenado va a venir después post regeneración es correcto next aparecen el tiempo de cada ciclo retrolabado 8 minutos aparece 2 succión de salmuera 60 minutos segundo retrolabado 8 minutos en ciclo 4 enjuague 8 minutos todo esto es correcto llegamos al ciclo 5 que es llenado de salmuera aquí es muy importante son las libras de sal que vamos a necesitar para nuestro sistema vamos a hacer un ejemplo donde tenemos un suavizador de dos pies cúbicos y podemos escoger entre 8 y 10 libras por pie cúbico 8 libras nos va a dar una capacidad de 24 mil granos de 24 mil granos por pie cúbico y 10 libras 27 mil granos por pie cúbico en vamos a hacer vamos a simular que tenemos dos pies cúbicos y que vamos a regenerar entonces 10 libras por pie cúbico tenemos dos pies cúbicos son 20 libras de sal que necesitamos siguiente el sistema nos pregunta por la capacidad de nuestra capacidad de nuestro sistema esto es en granos de remoción de dureza y como vimos es si cada pie cúbico de resímana le estamos regenerando con 10 libras de sal nos va a dar 27 mil granos por pie cúbico y son 54 mil granos de capacidad nuestro sistema que ustedes pueden modificar a más o menos pero si regeneran a 10 libras son 27 mil granos de dureza y como en este ejemplo son dos pies cúbicos son 54 mil si quisieran regenerar por ejemplo ahorrar lo más posible en sal o en regenerante nos vamos a 8 libras son 24 mil granos de capacidad por pie cúbico y en nuestro siguiente menú nos vamos a 24 mil por dos 48 mil presionamos siguiente si se fijaron presión presioné botón regen para ir al menú anterior y next para ir al menú siguiente entonces dice regen este es el siguiente menú dice el cálculo del volumen y la capacidad el ajuste de volumen y capacidad de la de la válvula como se va a calcular si ponen si ven out y este dice automáticamente se va a calcular o presionamos hacia abajo dice no no va a funcionar el volumen calculado si ponemos off va a ser solo por tiempo va a ser una válvula esta válvula por default trae medidor pero podemos decir no quiero que trajes por tiempo con la frecuencia en días que yo requiera o presionamos hacia abajo que podemos calcular el volumen en galones que nosotros decidamos si tienen ayuda comuníquense con nosotros aquí a carbotecnia y les podemos ayudar a el cálculo de estos detalles entonces por default lo más conveniente es que dejen auto presionamos next y luego nos el siguiente menú nos pide la opción de la hora de regeneración una es la típica es van a ver flasheando aquí normal normal va a ser una regeneración cuando que ocurrirá a la hora ajustada de la válvula que ahorita vamos a ver cómo hacerlo pues a la hora que decidimos nosotros cuando el contador de nuestra capacidad vaya disminuyendo y llegue a cero va a serlo a la hora que nosotros decidamos en normal lo siguiente es on cero es cuando nuestro contador de capacidad vaya disminuyendo cuando llegue a cero en ese momento no a la hora o si ven perdón esta o normal o normal un cero o un cero les explicaba un cero es cuando el contador llega a cero normal cuando configuramos la hora la que generará o normal un cero como pueden ver es cuando una de las dos ocurra presionamos pueden dejarlo en normal esta es la configuración típica porque no queremos que interrumpa nuestro proceso aunque funciona con un bypass de agua cruda mientras está regenerando pero digamos lo típico es normal ustedes decidirán presionamos siguiente esta es una configuración un relay que trae en la tarjeta esta válvula un relay que puede cerrarse o actuarse durante la regeneración por ejemplo para mandar alguna señal por default está off y terminamos nuestra configuración ahora otra cosa que hay que revisar es en la parte de atrás van a ver esta toma esta toma por default va a traer un tapón que no tengo el tapón de ejemplo pero a este a este tapón hay que ponerle una una conexión esto es para conectar nuestro tanque de salmuera van a ver este es un codo que debe ser traer su tuerca lo ponemos ahí lo más un poquito presionamos y luego trae un seguro que hay que ponerlo para evitar que la presión durante el llenado del tanque de salmuera pueda agotar este accesorio entonces es muy importante así cambiamos nuestra hemos físicamente nuestra válvula cuando es filtro que trae un tapón a este codo para conectar el tubing a nuestra que es un tubing de tres octavos a nuestro tanque de salmuera y luego hay que revisar por último que tenga el inyector adecuado pues ya hay que abrirlo aquí si esto se pusiera difícil para hacerlo con la mano hay unas pequeñas muecas pueden golpear con un pequeño tubo de PVC vamos a darle un pequeño golpe para aflojarlo y hay que ver que tenga el inyector adecuado nos nos pueden llamar para pasarles la lista de colores de inyectores este si se fijan podemos botarlo voy a tomar una llave y hay que verificar que tenga su inyector y que el color del inyector como ven este es amarillo que se instala para tanques entre 18 y 21 pulgadas hay que regresarlo presionar fuerte y poner nuestra tapa entonces ya revisamos que sea el inyector correcto que tenga instalado su codo para el tanque de salmuera con su tubo de 3 octavos tenemos nuestra conexión a drain y nuestra válvula ya está configurada como suavizador ¿cómo saber que está configurado como suavizador? una es hay un pequeño menú de diagnóstico de usuario si presionamos next nos aparece una capacidad remanente en galones esta capacidad remanente en galones solo aparece si tienen un suavizador si tienen un filtro y presionan next o una configuración de filtro solo van a aparecer los días que faltan para las regeneraciones entonces pueden en este menú de usuario pueden ver además el flujo instantáneo como pueden ver están galones por minuto y los galones que han pasado después de la última regeneración presionamos next esta es la forma de ver que está configurada y nada más nos falta un menú que es el de capturar o registrar en nuestra configuración la dureza que tenemos en nuestro sistema como bien presionamos next y hacia arriba hasta que aparece ahí hardness está como 10 granos si ustedes tienen la dureza en partes por millón hay que dividir las partes por millón entre 17.1 y nos va a dar la dureza en granos por galón por ejemplo si tuviéramos 170 partes por millón equivalen a 10 granos pueden ajustar los granos si tienen alguna duda llámenos aquí a Carbotecnia para ayudarles presionamos next y aparecen los días entre regeneraciones aparece 14 recuerdan que un cálculo de la hora de regeneración era perdón de volumen de regeneración era en off y es cuando a los días que nosotros decidamos aquí es donde configuramos los días traten de no poner más de 14 porque es importante que la resina esté digamos volteándose para evitar que se petrifique ponemos siguiente ajustamos aquí la hora de regeneraciones como ven aquí están las 2 de la mañana y pueden ajustar la hora y si presionamos next los minutos recuerden que el botón de regen es un paso hacia atrás en nuestra configuración es horas minutos de regeneración y es todo entonces vimos cómo cambiar una condición de filtro suavizador primero luego de nuevo cambiar nuestro conector para nuestro tanque de salmuela y nuestro inyector en la parte de atrás bueno pues esperemos que esto les sea de utilidad y comuniquense a carbotecnia si tienen alguna otra duda hasta luego hasta luego no Gracias.